... Las obras de la Autovía del Cantábrico han ralentizado significativamente... ...el tráfico por la carretera de acceso a Asturias por Cantabria... ...en plena operación especial por el puente festivo de Todos los Santos. Bueno, sí, mucho tráfico sobre todo en las obras. No en la carretera, no, lo único aquí ya cuando entra, cuando acaba la autopista, lo único. Que sí, te cortan cada dos por tres y eso y poco más. Ahora hay un poquitín de caravana por el tema de la obra. Son ya varias las horas en las que el tráfico ha ido incrementándose notablemente por las carreteras asturianas. Un ejemplo lo tenemos aquí, en Trunquera y Pendueles, donde el tráfico está siendo muy denso a lo largo de esta tarde. Hay mucho tráfico y muy mal organizado porque con las paradas que nos hacen en la carretera. El dispositivo especial de tráfico arrancaba a las tres de la tarde para regular, ordenar y vigilar los 120.000 desplazamientos previstos por las carreteras asturianas hasta las 24 horas del próximo domingo.